Está encuadrando, vea, andando la Liga de Países, ya, vea. Ya, vea, se llueva el carro, recibe la Liga, vea. Mire, vea. Ya, está recibiendo la Liga para dejarlo ir, mire, vea. Y le vamos a poner el denuncio al guarda. Ya. Pero ahí está recibiendo la Liga, vea. Está recibiendo la Liga de Guarda de Tránsito. Supuestamente están hablando, no tiene nada que ir a hablar adentro de un carro con una persona, igual que nos paró. No tiene nada que estar hablando con una persona adentro de un carro, ya. Supuestamente está tomando agua, aquí lo tienen de hace rato, lo tienen ya más de media hora. Y están negociando, vea. Están negociando la plata ahí, vea. Están negociando la tirada ahí, vea. Se vea. Se vea. Se vea. El fue el guarda que nos paró. Están enojados porque estamos firmando ya. Enojados porque estamos firmando. Tomando fotos y todo porque estamos firmando. Tenemos derecho a firmar. ¿Listo? Entonces voy a hacer los cartiletes de la viabilidad. No, ellos armanes, ellos armanes, ellos armanes para limpiarse. No, ellos armanes, ellos armanes, ellos armanes, ellos armanes. No, ellos armanes, ellos armanes, ellos armanes. Ok, ok, Julián, igual. Una volta, no, no. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 No hablen por el mando, no dejamos nada más. No. Ve, comando, ¿por qué los halla la policía? ¿Por qué los halla la policía? pero quita el tapabocas entonces pues quita el tapabocas pues quita el tapabocas pues quita el tapabocas pues y me firma pues tape el pacabocas mire a mire como me mire por eso